Música Tan dentro de mi conservo el calor Que me hace sentir, conservo tu amor Tan dentro de mi que aun puedo vivir Muriendo de amor, muriendo de ti Como busca la sola la orilla del mar Como busca un marino su puerto y su hogar Yo he buscado en mi alma queriéndote hallar Y tan solo encontré mi soledad Y a pesar de estar tan viejos, tan lejos de mi A pesar de otros besos, quizá cuando le No recuerdes el tiempo de aquel nuestro amor Aún te acuerdes de mi Y aún recuerdo aquel ayer Cuando estabas junto a mi No me hablaban de amor Y aún podía sonreír Y aún recuerdo aquel amor Y ahora me aleja de mi He pedido al silencio que me ha de ti He vagado en las noches queriéndote oír Como huyo del viento y oído de ser Tu nombre Tu nombre Guendolín Bueno, esta fue mi versión de Guendolín de Julio Iglesias Creo que me salió un poquito sin ganas Un poquito Por algo que me acaba de pasar Pero bueno Más o menos Se vio como se puede tocar Las pisadas diferentes Bla, bla, bla Esta es muy conocida aquí en México Espero que les haya gustado Y os he servido y hasta pronto